Bonjour, comment ça va? Alors, on se retrouve pour un nouvel video. Bueno, que tal? Que me habéis pedido de hacer un video sobre los libros en francés, consejos de libros en francés, así que ya está, os lo he prometido. Y pues, lo hago, lo prometido, hay que hacerlo, así que lo hago. Pues, mira, entonces, lo que me habéis pedido es clasificarlos, los libros, según el nivel, ¿vale? Así que, pues, primero vamos a ver para un nivel más básico, ¿vale? Más o menos para el nivel A1 o A2. Así que, lo primero que te quería decir es que en el canal de Hola a la Lingua he puesto algunos textos que leo, que son un poco como libros, pequeños libros. Así que, lo primero que puedes hacer, si todavía no lo has hecho, es leer esto, ¿vale? Hay, por ejemplo, uno que se llama deux frères, dos hermanos. Uno donde habló sobre el libro Le Petit Prince, ¿ok? O sobre la Tour Eiffel, ¿vale? Pues, eso es lo primero. Bueno, ok. Después, un libro bastante sencillo es Le Petit Nicolas. Bueno, hay Le Petit Nicolas y toda una serie, ¿vale? De Le Petit Nicolas, ¿eh? Es de Gossini y Sampé. Es un libro muy simpático y es muy, bueno, muy fácil. No sé si muy fácil, pero es fácil y es un libro normal, ¿vale? Es un libro que los franceses leen también, ¿vale? Pero fácil, ¿ok? Y después, igual, un libro, un libro de verdad, ¿eh? No una adaptación. Es Monsieur Ibrahim y les Fleurs du Coran. También es un libro fácil, corto y genial. Es un libro muy, muy bonito, así que te lo aconsejo. Bueno, y después tienes colección adaptable. Es decir, hay colecciones que están adaptadas. Por ejemplo, hacen, escriben los clásicos, por ejemplo, o historias muy conocidas. Pero las adaptan, ¿vale? Para que sea un nivel más bajo. Y, además, los libros están clasificados según el nivel, ¿ok? Así que es muy interesante. He puesto un ejemplo de clé internacional, lectura en francés fácil, ¿vale? Entonces, si pones esto en internet, lo encontrarás. Bueno, también, para empezar, tienes los BD, es decir, bande de cine, los cómics. Entonces, Tantin, Astérix, hay uno que es muy bonito, es Persepolis. Y he puesto algunos autores, por ejemplo, Tardy, Moebius o Sampé, ¿ok? Porque los cómics pueden ser una manera interesante de empezar a leer en francés, ¿ok? Bueno, y después, si empiezas, tienes Wikipedia, tienes Internet. Quiero decir que hay muchos artículos cortos de cosas que te pueden interesar y que no son muy difíciles, ¿ok? Así que, bueno, puedes empezar con esto. Bueno, después, para un nivel un poco más, bueno, no avanzado, pero un poco, no sé, como A2-B1, ¿ok? Segundo año de francés, tercero. Pues, Le Petit Prince, por supuesto, un libro muy bonito. La première gorgée de bière y otro plaisir minuscule de Philippe de Lerme, que es un libro muy simpático. Son pequeñas historias, así que no, es muy complicado. Exercices de estilo de Raymond Queneau. Este libro es muy interesante porque Raymond Queneau, que es un genio de la lengua francesa, pues, se ha hecho como un juego, ha contado una historia muy banal, muy normal, pero la cuenta en, no sé cuántos, diez o veinte o treinta estilos diferentes. Entonces, cuenta la misma pequeña historia, pero de muchos estilos diferentes. Entonces, es muy interesante este libro, incluso a nivel del idioma, y para uno que aprende el francés es muy interesante. Bueno, después tienes Le Polar. Le Polar es una historia de policía, de detective policía. Entonces, Le Comisaire Maigret, tienes toda una serie. Le Arsène Lupin, tienes toda una serie también. Después he puesto Le Teorème du Perouquet. Pues, si te gustan las matemáticas, o la historia de las matemáticas, es un libro que habla, a través de una encuesta policial, de toda la historia de las matemáticas. Y es súper interesante y es bastante fácil. Y después, otra vez, he puesto Las Colecciones Adaptées Fleu, ¿vale? Ok. Bueno, ya he hablado de esto, así que sigo. Bueno, después, un nivel un poco más avanzado ya. Alors, he puesto Les Contes Fantastiques de Guy de Montpassant. Son pequeñas historias que dan un poco de miedo. Y bueno, es bastante abordable, es bastante… no muy fácil, pero no muy complicado. Después tienes L'Étranger de Albert Camus, que es un premio Nobel, así que es un clásico y no es muy complicado. Después tienes un autor que es belga, es Amélie Nothomb. Alors, he puesto un ejemplo stupeur et trembleuant, pero hay muchas, hein, de ella. Y no es muy, muy difícil. La Grammar es un chanson douce, que es un libro simpático, también, de Orsona, que es bastante famoso ahora. L'Elegance d'Hérisson, que ha tenido mucha, mucha fama en Francia, hace diez años, más o menos. La Consolant de Anna Gavalga, que Anna Gavalga es la escritora más leída ahora en Francia. Bueno, la francesa que vende más libros de… en Francia, creo, y en todo el mundo. Bueno, después, para un nivel ya bastante alto de literatura de verdad, pues tienes, mira, he puesto… Donc, libro en Francia, niveau 4, B2 y plus, ok. Donc, Le Conte de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Es fantástico, realmente, a lo mejor has visto una película, una adaptación, pero realmente si te puedes leer la versión real en Francia, vale la pena. Les Misérables, de Victor Hugo, pues igual. L'Écume des Jours, de Boris Vian, un libro fantástico. Vendredi ou les Limbes du Pacifique, de Michel Tournier, ami Michel Tournier me encanta. Además, ha hecho libros para niños que son más fáciles. Vendredi ou les Limbes du Pacifique, pues es un poco la historia de Robinson Crusoe, pero da un poco la vuelta y lo cuenta de otra manera. Es muy interesante. Ritournel de la fin de Le Clésio, un libro que ha tenido el premio Nobel. Así que Le Clésio es un autor muy conocido ahora en Francia. Y también Michel Houellebecq, que es muy de moda ahora en Francia. Que ha escrito, por ejemplo, Submission, que es un libro que ha tenido mucha fama. Se ha hablado mucho de este libro. Así que bueno, si lo puedes leer, es muy interesante. Finalmente, al final, te he puesto los clásicos, porque no podía hacer un video sobre la literatura francesa, sobre los libros, sin hablar de los clásicos. Así que te dejo con esa lista que he puesto más o menos en orden cronológico. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Entonces, esa pieza de La Fontaine y Voltaire, Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Zolamo, Bazant, Dumas, Tandal, etcétera. Te he puesto esta pequeña lista, ¿vale? Bueno, pues nada más. Espero que te haya gustado una última cosa. O sea, si quieres que haga un video, el mismo video, el mismo estilo, pero sobre música francesa, pues tú escribes solamente music, abajo de este video, en los comentarios. Y si veo que hay muchos comentarios, pues ok, haré un video sobre la música francesa. De todas formas, de música, ya pongo bastante en el Facebook. Así que si me sigues en Facebook, vas a ver que siempre que sale algo interesante tal de música en francés, pues muchas veces pongo una música o un cantante en francés, un video de YouTube en el Facebook. Bueno, pues nada más. No olvides, pues, justamente seguirme en Facebook, seguirme en YouTube y poner un comentario, ¿ok? Bueno, nos vemos en el próximo video. A bientôt, je vous embras. ¡Suscríbete al canal!